¿Por qué? ¿Por qué no puedes ganar? Me imaginaba que eras tú. Por supuesto, ese Digimon es mío. No os entrometáis. ¡Ya basta! No lo entiendo. ¿Por qué quieres que tu compañero Digimon luche tanto? Los Digimons están para luchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, right! Get up and fight! ¡Apú o canse, so! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!